Pues, ya es de todos conocidos, aunque no está de más recordarlo cada vez que venimos al Puerto Global, uno de los grandes proyectos de este equipo de gobierno a través de la empresa municipal El Puerto Global, de esta nueva empresa que trabaja a disposición de todos los ciudadanos. Nuestro gran proyecto que es el Puerto Ciudad Digital, que trata de que el puerto de Santa María no solo a la administración portuense y el ayuntamiento, sino que todos los portuenses estén a la última y tengan todas las facilidades y todo el apoyo para el uso de las nuevas tecnologías en concreto de Internet y todas las posibilidades que dan las nuevas tecnologías. De hecho, hemos creado en este mandato la Consejería de Nuevas Tecnologías a cargo de Raúl Cadevila que trata de incidir en esta idea genérica del Puerto Ciudad Digital que venimos desarrollando desde hace unos años con todas las zonas Wi-Fi, que no había ninguna en el puerto, dirigida a todos los ciudadanos, de uso gratuito con la modernización y los software para el uso interno de los ayuntamientos con la firma digital, con la ventanilla electrónica dirigida a los ciudadanos y que estas nuevas tecnologías no solo sirvan para que el ayuntamiento funcione bien, más coordinado y más ágil, sino que también las relaciones con el ciudadano también sean más eficaces. La propia página web, el programa de seguimiento de actuaciones municipales, etcétera, etcétera, una serie de actuaciones que van dirigidas a que el puerto de Santa María pueda estar a la altura de los mejores en uso de nuevas tecnologías. Y como digo, no solo el ayuntamiento, sino también los ciudadanos. Y para eso es importante la información. Ya el año pasado se dieron varias charlas dentro de este programa, como fueron el mundo de las redes sociales en general, para el cual vino un especialista de la Universidad de Navarra, la seguridad en la informática, las redes sociales y geolocalización dirigidas fundamentalmente a comerciantes y empresarios del puerto. Y ahora continuamos con esta charla. Para continuar con esta charla y debido al éxito que han tenido las anteriores, que ha habido lleno total, pues hemos firmado, acabamos de firmar el convenio de colaboración donde la CAI de nuevo colabora otra vez con el ayuntamiento, con multitud de las colaboraciones de la CAI, y se lo agradezco, con la vida social, cultural y deportiva del puerto de Santa María. Como digo, hemos firmado un convenio donde las charlas que están previstas para este año, que son seis desde ahora hasta noviembre, pues se realizarán en la sala CAI, cita en la plaza Iza Peral, una plaza céntrica, una sala, unas condiciones magníficas, donde se realizarán las charlas de este año, comenzando el día 16 de febrero, con una muy interesante. La verdad es que cuando se hacen las charlas no se hacen porque sí y por ir sumando currículum y por ir sumando cantidades, sino porque las charlas sean de verdadero interés para el ciudadano. En este caso, como digo, empezamos el 16 de febrero con la charla titulada Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberbullying. Yo creo que es un tema de mucha actualidad. De hecho, está abierto a todos los portugueses, especialmente nos hemos puesto en contacto con la flampa del puerto. El uso de internet y el ciberbullying, ahora por desgracia, está de actualidad y creo que también estas charlas van a ser un instrumento para que los padres puedan controlar el buen uso, porque internet, como todo, es positivo si se hace un buen uso, pero puede llegar a ser negativo si se hace un mal uso de él. Por lo cual es importante que el ciudadano esté enterado y en el caso de Ciberbullying es muy importante que los padres controlen el uso de internet por los menores de edad. Para eso, esta charla la va a dar una persona de la Guardia Civil, don Andrés Álvarez Pérez, que forma parte del equipo de delitos tecnológicos de la Policía Judicial, una persona totalmente preparada para el tema que se va a tratar. Y ya animamos desde aquí a que todos los portugueses que estén interesados en la promoción que se está haciendo de esta charla es a través de todas las redes sociales y, como digo, en especial con este contacto con la flampa del puerto, el día 16 en la sala CAI a las 18.30 será la charla de este segundo ciclo de charlas que tratan de informar al ciudadano de todas las posibilidades que ofrece internet, pero también del buen uso de internet y las nuevas tecnologías. Creo que es un tema de máxima actualidad, que es un tema interesante y que nos puede ayudar a todo el océano porque las nuevas tecnologías requieren también un conocimiento sobre ellas y una información sobre ellas. Como he dicho, van a ser seis charlas en la sala CAI. Esta es la primera. La segunda ya también la queremos anunciar, que será el 26 de abril, que será también un tema muy, muy interesante y que ya en la Oficina Municipal de Empleo estamos utilizando con todo el equipo informático que el Puerto Global ha montado en el Club de Empleo, que será búsqueda de empleo a través de internet. Entonces, estas serán las dos primeras charlas de estas seis que están programadas de aquí a noviembre por el Puerto Global. Y una vez más tengo que agradecer a la CAI que ofrezca sus instalaciones y que colabore con el ayuntamiento y con los portuenses, convirtiéndose así ya en una institución más portuense y que se integra en la sociedad del puerto para colaborar en este caso, en este gran proyecto como es el Puerto Ciudad Digital. Y yo por mi parte nada más y que me gustaría que Darío, director de la CAI en el Puerto de Santa María, nos dijera unas palabras. Buenos días. En primer lugar, como siempre digo, dar la bienvenida a todos los aquí presentes, dar las gracias por estar aquí y especialmente a los medios de comunicación por dar cabida a una noticia positiva, una noticia favorable, como es el acuerdo de colaboración entre la obra social de Caja Inmaculada y la empresa del Puerto Global. En el año 2011, el año pasado, se realizaron tres charlas fruto de tres acuerdos puntuales en los que la obra social de Caja Inmaculada ponía a disposición de la empresa del Puerto Global sus instalaciones para dar una serie de charlas de carácter formativo denominada en charlas tecnológicas. Para el ejercicio de 2012, fruto del éxito, del alcance que ha tenido y del alto grado de satisfacción que hemos percibido por ambas partes, se empieza a trabajar para plasmarlo en un convenio, en un acuerdo de colaboración y darle cuerpo y forma, como es el acuerdo que estamos firmando hoy día y que comprende, en principio, para el ejercicio de 2012, seis charlas de carácter formativo. Yo creo que ya son prácticamente la mayoría de los portuenses los que conocen las instalaciones de la sala acá y de la obra social, pero me atrevo incluso a decir que no solo los portuenses, sino los ciudadanos del entorno cercano de la bahía. Quiero recordar, no obstante, que las instalaciones se encuentran en Plaza Peral, esquina Diego Niño, justo al lado de donde van las nuevas instalaciones del ayuntamiento, y, como siempre, que la entrada es de carácter libre y gratuito. Para este año, para ejercicio de 2012, la obra social de la CAI pretende darle, si cabe aún más, un dinamismo mayor a la sala, una pluralidad, y en este sentido quiero recordar que la semana pasada, el martes se firmaba también el acuerdo de colaboración con el aula de Historia Menesteo y el viernes empezaban ya las tertulias. Este viernes comienzan también los ciclos de exposiciones y el 16 de febrero, como decía el alcalde, se da la primera charla de este convenio que firmamos hoy con la empresa El Puerto Global. Como digo, serán seis, se irán anunciando con suficiente antelación en cuanto a fecha y hora, para que puedan acudir, y, como siempre, os invito a que seáis partícipes de una forma activa en estas charlas, que considero de interés. Los temas que se van a tratar creo que nos pueden aportar bastante, incluso siempre nos surge alguna duda que podrán solventarnos los ponentes. Como siempre digo, espero contar con vuestra presencia y daros las gracias a todos. Gracias.